Buenas tardes, Gana Cerca de Ti te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.660 de hoy, 17 de febrero de 2022. El número ganador es el 1-1-3-6-5-1-5-1-8-6-7-8-6-7-8-7-8-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-2-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. 5 Repito El número ganador es el 1135 Felicitaciones para todos los ganadores Te invitamos a conocer Raspa y Listo El juego que te premia al instante Los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde